El Economista Televisión El volante argentino Lionel Messi recibió este viernes la cuarta bota de oro en su carrera, que lo acredita como el máximo goleador de Europa, tras anotar 37 goles en la temporada 2016-2017 en la Liga de España. En la ceremonia celebrada en la antigua fábrica Estrella Dam, el jugador del Club Barcelona recibió el trofeo de manos de su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, y afirmó que es un premio que viene del trabajo colectivo. Una cosa importante es poder ayudar a lo que más lo necesitan. Gracias a Dios, la suerte y la oportunidad de poder hacerlo, lo hago y me siento feliz de poder ayudar a cuanto más gente posible. Con este premio, Messi iguala al jugador del Real Madrid del portugués Cristiano Ronaldo, quien hasta hoy era el único futbolista que contaba con cuatro galardones. Su primera bota llegó en la temporada 2009-2010, la segunda en la 2011-2012, temporada en la que logró el récord de 50 goles en una temporada, y la tercera en 2012-2013. El jugador de 30 años superó al holandés Bas Dost del Sporting Portugal, y al gabonés Pierre-Emerick Aboumeyan del Borussia Dortmund, ambos con 31 goles, el polaco Robert Lewandowski del Bayern Múnich, y su compañero Luis Suárez, quienes lograron 30 dianas. Notimex.